Música Han pasado 84 años Música Hey! Hey! Que pasa mazacas? Como estais? Pues si, despues de tantisimo tiempo por fin traigo aqui el questions and answers Sinceramente queria hacerlo hace muchisimo tiempo Vale? Una semana despues de publicar la foto en instagram para ser sinceros Pero es que no paraban de surgirme ideas que yo decia joder quiero hacer esta idea ya Entonces me ponia a hacer esa idea antes que el preguntas y respuestas y pues ha pasado el tiempo Pero bueno ya estamos aqui Vale antes de nada me gustaría aclarar que este pelo es incontrolable Este pelo tiene vida propia Y pronto dominaré el mundo Pero queda poco para poder cortarmelo vale? Pero bueno vamos a empezar por explicar lo que hay en el titulo vale? Para que no os toméis esto en forma de clickbait Y es que si, conocí a los actores de Stranger Things La verdad estaba yo muy tranquilo caminando por la calle cuando de repente me llaman al teléfono y me dicen Hola soy de Netflix Y yo Entonces empezamos a hablar y me dijeron que los actores de Stranger Things iban a venir a Madrid Y yo Y entonces fue cuando me dijeron ¿Te gustaría conocerlos? Y yo pues claro que si Básicamente fuimos a un hotel de aquí de Madrid Para hacerles como una especie de entrevista o algún juego con ellos Y yo había preparado algo muy chulo Lo que pasa que no se porque al final no se pudo hacer Pero por suerte fui con Tony MC Que el si que le habian como aceptado la idea que el habia propuesto La cosa es que llegamos al hotel Y ahí estaban Estaban ellos y yo Madre mia Estan ahí Y ahí chicos estaba yo en un manojo de nervios que no os podéis imaginar O sea es que no os lo podéis imaginar O sea es que es imposible imaginar Es que no se puede Es que no se puede Mi corazón estaba algo así Pum 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 Pero bueno el caso es que empezamos ahí pues las presentaciones ¿no? Hello Hello Ja ja Y entonces fue cuando empezó pues el juego de Tony ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en el mejor vídeo de la historia de los vídeos de Youtube probablemente Estoy con Anton Lofe Que lo tenéis ahí en el lado Yo estoy muy nervioso la verdad Es el mejor día de mi vida ahora mismo Yo lo único que podía pensar era en Joder los tengo aquí delante Solo quiero estar todo el rato mirándoos Luego ya cuando acabamos todo pues nos hicimos una fotillo Que yo solo pude hacerme una foto con Noah Porque Tony y yo fuimos los últimos en ir Entonces Millie en cuanto acabamos la historia Se paga bomba de humo y se piró Pero bueno que si queréis ver el juego entero Os dejo abajo en la descripción del vídeo De Tony en sí ¿vale? Que él lo grabó todo y lo tenéis todo en su canal ¿vale? Pero os advierto que de verdad no ríais de mi inglés Por favor Estaba muy nervioso tener eso en cuenta ¿vale? Estaba muy nervioso y casi nunca hablo inglés Sé hablar inglés Pero en ese momento estaba que no podía En fin vamos con la primera pregunta Ángela pregunta ¿Dejarías Youtube por un trabajo en el que te pagas mejor? La verdad es que no estoy en Youtube por dinero Estoy aquí porque me gusta hacer los vídeos que hago Y no tendría otro lugar donde podría hacerlos Así que no creo que deje Youtube en ningún momento Marina ¿Con qué lugar de Barcelona te quedas? Con Casteza Es donde he crecido así que me quedo con esa parte de Barcelona Aunque está en las afueras pero vale ¿no? Nota Sweet ¿Tienes algún proyecto teatral o cinematográfico? La verdad que podría decir que ambos Actualmente estoy rodando una película ¿vale? Con Martínez Lázaro Un grandísimo director que para el que no sepa quién es Es el que hizo 8 apellidos pascos Y la verdad es que estoy muy contento porque comparto escena con Michelle Jenner ¿vale? O sea imaginaos para mí el poder trabajar con una profesional como ella Por Dios le puso la voz a Hermión Y estoy bastante contento la verdad Sí Y para quien se lo pregunte la película seguramente saldrá el verano que viene O una cosa así Y proyecto teatral pues la verdad es que tengo una cosilla por ahí Que estoy preparando ahora mismo Pero todavía no os puedo decir nada porque está preparándose ¿vale? El Quirea ¿Te gustaría venir a Argentina? La verdad es que sí me fliparía muchísimo Carmen Shurivas ¿Qué escondes en el bolsillo? Sánchez Mreya ¿Crees que de mayor serías un buen youtuber? Representación ¿Qué pasa? ¡Madafaga! Hoy os traigo 10 cosas que me sacan de quicio de los niños pequeños Cuando os salgo al parque a pasear La primera vez que se pongan a beber con las cervezas ahí Mientras empiecen a escuchar la música esta que se está escuchando ahora el reggaetón Es una mierda la verdad porque no se merecen Tres momentos que jamás olvidarás La vuelta al mundo Mi primer beso Y la primera vez que vi a mi hermana Es lo más embarazoso que tus padres te han pillado haciendo Vale esta historia es muy muy divertida Yo tenía una novia con 15 años creo ¿no? No recuerdo mucho pero tenía una novia que llevaba ya pues bastante tiempo Con la chica con la que perdí la virginidad Una noche quedamos en mi casa y yo pensaba que mis padres no iban a estar Entonces se nos ocurrió la brillante idea de ¿Eh? ¿Por qué no lo hacemos en el salón? ¿Eh? Y bueno entonces empezamos pues ahí a los preliminares ¿vale? Me da mucha vergüenza hablar de esto Pero el caso es que mientras nos estábamos besando y de vez en cuando nos quitábamos alguna que otra prenda de vestir Se oye la puerta de casa Entonces en ese momento tanto a ella como a mi nos entró el pánico ¿vale? El pánico porque el salón de mi casa es como muy grande Entonces quieras o no nos puede ver Entonces ella corrió hacia una habitación y se pudo esconder ¿vale? Pero yo me quedé ahí en el salón como diciendo ¡Me cago en la puta! ¿Qué cojones hago? ¿A dónde voy? Y por suerte vi ahí mis pantalones súper rápidos Los cogí, me fui a una parte del salón que estaba bastante lejos Que más o menos estaba escondida Me los puse y entonces recibí a mi padre en plan ¡Hey! ¡Papa! ¿Eh? Aquí no está pasando nada ¿Eh? No, 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 no Mi padre sonrió y se fue a la habitación Creo que es lo más embarazoso que me ha pasado en la vida Lucía Tapia Álvarez Llama a Stone y pregúntale cuándo fue la última vez que hizo caca O vamos a llamar a Toncito A ver si me lo cogen Siempre que intento hacer una cosa de estas ¡Alton! ¿Me oyes? Sí, me oigo Vale, necesito preguntarte una cosa Corre Eh... ¿Cuándo hiciste caca por última vez? Eh... Hoy, después de comer ¿Después de comer? ¿Y cómo te sentiste? Pues... Aliviado Aliviado, ¿verdad? ¿Cómo fue tu caca? Pues... Fue rápida ¿Rápida? Pero en plan... No sé si fue lo normal, una caca estándar o fue algo digno de admirar Yo creo que entre estándar y algo digno de admirar Tampoco era un monumentazo Pero... Estaba más grande que la media Vale, pues... Pues muchas gracias, Bobby ¿Quieres decirle algo a los malafacas? Que se lo pasen muy bien y que sigan malofaqueándolo Perfecto ¡Muchas gracias, Bobby! De nada Hasta luego ¡Hit pollas! No te burna ¿Echas de menos a alguna ex, aunque sea como amiga? Eh... Bueno, la verdad es que suelo tener bastante relación con mis exnovias, ¿vale? Pero sí que... Bueno, ya sabéis la historia que tuve una relación a distancia, ¿vale? Si no lo sabéis, pues os dejo por aquí la etiqueta O por aquí no sé muy bien dónde va a salir Y yo creo que es la persona a la que más echo de menos Que me gustaría saber más de ella Pero claro, la chica es de Nueva York Y ahora mismo no sé en qué punto del planeta está Porque la última vez que hablé con ella estaba en California Que se quería mudar Creo, de hecho, que tengo un mensaje de ella Que me felicitó el cumpleaños Y no le he contestado todavía Si estás viendo esto, lo siento Sé que me escribiste Pero... Pero soy idiota ¡Aaah! Oye, y ahora os pregunto yo a vosotros Porque esto es una pregunta que realmente tiene chicha ¿Cuál ha sido vuestra historia más embarazosa en la que os han pillado vuestros padres? Por favor, dejádmelo abajo en comentarios Mojaros también vosotros un poquito ¡Ame! Y bueno, quería deciros una cosa, ¿vale? Porque si me seguís en Instagram y tal Habéis visto que en verano Hice como un proyecto donde salía pues Sara Pekas Luna, Dangelis, Spursito, RadicalShibe, Errejón, Zeus El caso es que hicimos como una especie de programa, ¿vale? Para Playz, la nueva plataforma esta de televisión española El programa se llama The Challenger Y básicamente la historia va a ir de todos los que os he mencionado Haciendo challenge para ver quién es el challenger de los challengers Y nada, chicos, daros las gracias por el cariño que me dais, ¿vale? Siempre está bien hacer este tipo de vídeos con vosotros Porque es el momento en el que me sincero Me pongo así como más tierno Y os quiero mucho Y bueno Llegamos a 300.000 Madafakas hace poquito Sé que os dije que iba a hacer un especial 300.000 Pero la verdad, entre la película El proyectillo este teatral que tengo The Challengers Es como que me está quitando bastante tiempo Y no puedo hacer nada Aparte era muy top porque tenía que ir a Barcelona a grabar O sea, de verdad El especial yo creo que lo voy a guardar para cuando seamos 400.000 Madafakas Que de verdad, o sea, el especial va a ser la bomba O sea, es que lo tengo escrito ya Lo que pasa es que ahora ya llego como demasiado tarde a los 300.000 Y es como, no lo puedo subir ahora porque no tiene sentido Entonces, prometo que cuando lleguemos a 400.000 Tendréis ese especial Y lo prometo Y como siempre, si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Que es básicamente, pues darle al like ¿Eh? Y compartirlo con vuestros amigos Para que ellos también, pues, puedan reír Si vosotros os habéis reído, pues Oye, que menos que darle un like Y sobre todo ¡Pum! ¡Like! ¡Wah! Y si no estáis suscritos Como yo me enteré que no estáis suscritos a este canal Os juro que iré a vuestra casa Os cogeré por el pespuesto Y os diré Por favor, suscríbete Que no cuesta nada Os lo digo siempre Es gratis No cuesta nada suscribirse Y cada vez somos más Y si realmente quieres un especial 400.000 ¿Eh? Que lo tengo ya escrito Pues oye, que menos que suscríbete ¿Eh? Y... Y... Pues juntos formamos una familia Bastante grande de mazaca Y nos vemos este domingo Con un sketch Chicos, de verdad Que os voy a explicar el origen De por qué hay tantos Antones en mi canal Por fin os voy a dar una explicación De por qué hay tantísimos Antones Hoy están encerrados Hoy les he dejado ahí Que les he dicho Eh, hoy quiero hablar yo Dejadme en paz En fin, chicos ¡Un beso no! ¿Qué? ¡Quiija! ¡Tase! 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 ¡Tase!